A ver si hay buena conexión, aquí arriba. ¡Ay! ¡Qué cansancio! Hola, así os conectáis. Nos hemos ido al otro extremo del santuario, por eso me falta ahí medio pulmón, a enseñarle el refugio al pequeño madroño, que todavía no puede correr por ahí con amigos, porque cuando llega un habitante nuevo hay que sacarle sangre, hay que hacerle unas pruebas, y en cuanto nos den los resultados y todo esté bien, ya podrá ir a correr y a conocer a Rob y a Menta, y a todos los bebés como él. Pero mientras tanto, pues tiene que ir en bracitos y está en casa con nosotros. Y bueno, os lo voy a mostrar. ¡Hola, madroño! ¡Hola! Va súper a gustito, le encanta ir ahí, como no puede andar muy bien, le gusta. Y mira, ha venido a conocer a quién ha venido a conocer, Edu. ¿Quién está aquí? Aquí está, Albertito rascándose. A ver, vamos a empezar por la derecha. ¿Quién es esta chica tan guapa? Esta chica tan guapa de aquí es Aire. Ella es Aire. Este muchacho que te está saludando aquí es Pepe. Bueno, ahí está Axel que está ahí con Lola. Ella es Alexia. Mira la carita pone. A ver qué carita pone cuando los mira. A ver, gírate. ¿Te gustan? ¿Te gustan los amiguis? ¿Te gustan los amiguis mucho? Sí, ella es Alexia, que lleva un montón desde el principio de 2013, creo. ¿Cuántos años tiene Alexia? Ocho años, ¿eh? Siete, siete, creo. Hola, Alexia. Sí, pareces una joventud. Hola, Alexia. Hola, bonita. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Albertito? Sí. ¿Aire? Sí. Madroño, que está flipado, mirando todo. Y a todos. Estamos con el equipamiento total. Hemos venido, venimos como de camping. Hemos venido con el biberón y todo, a pasar un ratito con él aquí arriba. Y mira, Madroño, todo esto de aquí, ¿ves las ovejitas de fondo, Madroño? Allí las ovejitas, ¿las ves? Y estas cabritas de aquí, y esos caballitos de allí, y las vaquitas que están ahí al fondo. Todo eso es tu mamá, mira. Vamos a poner todo esto así, para que lo veas todo. Mirad, su manita, pues si no, es así como la de Rob. Esto de aquí, de esto que va desde aquí hasta aquí, ¿lo veis? Tendría que ser recto, como esto. Pero está doblado así, tiene este hueso doblado así. Porque le falta un hueso, entonces el otro le ha crecido curvo. Y entonces la articulación aquí no tiene fuerza, y se lo dobla así. Entonces esta manita no la puede apoyar. No me parece nada. Le gusta ir así y asoma. Y esta manita, pues tiene esta flojilla, se le abre para afuera, entonces bueno, va a tener que hacer mucho ejercicio para mantenerse fuerte. Fisioterapia. Fisio. Luego tenemos que sacar el carrito, para ayudarle a andar sin cargar mucho peso, hasta que coja fuerza. Sí, sí. La sillita. Mirad. ¿Qué te parece, Alexia? Yo creo que es la que más simpática te va a partir. ¿Vamos a ver a los burritos? Vamos a ver a los burritos. ¿Quiénes son estos dos burritos tan guapos que hay aquí? Pues es Benja que viene. ¡Hola, Benja! ¿Ese de ahí? Ese es Benja. ¿Benja? Benja vino de Salamanca. Y ya estás empezando a ser un burrito. Se te está caído todo el pelito de ese bebé que tenías. Y eres Gretel, el más grandullón. Aunque es muy jovencillo. No mire tanto el bebé. Lo ha visto ya. ¡Hola, Benja! Pues mira, ellos, ahí te va a encantar. Cuando estés con ellos, te vas a estar mucho. Y con los zapatitos, con esa manita. Pero, de vez en cuando se te ve. ¿Qué te parece? Mira cómo corren las cabras. ¡Ay, cómo se caen viendo las cabras! Algún día tú correrás así. Te lo prometo. Mira qué juguetonas. Juguetonas. Se ponen muy contentas. Sí. Cuando venimos a verlas. Aquí está Hansel. Él es Hansel. ¡Hola, Hansel! ¡Hola, Hansel! ¡Hola, Hansel! ¡Hola, Hansel! ¡Hola, Hansel! ¿Qué te parece? Hansel, Benja y Gretel. El tío calavera. Porque Martín y el papi se han quedado ya. ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¿Es el patico? ¡Hola, ese patico! ¿Es los burritos? Mira, y aquí tienes. Aquí tienes, mira. Aquí también hay un montón. Aquí tienes. ¡Gin! Esta de aquí es Gin. ¿Qué te parece? Mira, Gin la has gustado. ¡Hola, Gin! ¡Merry es esa de ahí arriba! ¡Ese! Ahí está Margarita. Iraucha. Rosita. Abril. Isa. Jan. Mateo. Lluvia. Y Rene. ¡Ay, Pipín! Que viene por ahí. Me agarró. Yo no. ¡Hola, Pipín! ¿Qué bebito? ¿Qué te parece? ¿Eh? Él viene incluso antes que Llevia. Digo, antes que... que Alexia. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué te verás? Lo agarramos una carrera? A ver si corre. ¡A ver si. Vale, yo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, nos salados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pamena! mirad que te perdí es muy bonito, ¿eh? ¿cómo está la temperatura? se ha enfriado un poco bueno, aunque no lo... no, yo no esperaría a ver te lo dejaría un poquito en el suelo que dé unos pasos así abre el apetito teniendo cuidado que no se acerca a la valla sí, todos cuando viene un habitante nuevo es una pasada porque todos todos vienen y bueno ahora cuidar de este pequeñito pues es mucha responsabilidad y mucho tiempo tienes que ayudarle la misma un poco, Edu del esternón esta tiene que jugar cuarta en esta ponerla en la posición correcta te da un poco adelante así tienes que apoyarla mira, déjame si quieres le sujeto yo sí, vale 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 mira, una cámara ¿qué quieres, comer tierra? sí, sí estoy ahí apoyado muy bien ahora, llevará la silla de Rob y la silla lo que le ayuda como arropos, a coger un poco de fuerza sin tener que cargar todo su peso. Ahora lo que falta es musculación. Mira cómo le miran. Ahora lo que falta es mucha musculación. Que tienes hambre, tienes hambre, tienes mucha hambre. Bueno, un poquito de hambre, ¿no? A ver, tú solito, tú solito. Venga, tú solito, tú solito. Muy bien, muy bien. Uy, uy, uy. Poco a poco. Para arriba, para arriba, para arriba. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así. No, para arriba. Sí, tú sabes que puedes subir. ¿Sabes que puedes subir? Yo creo que queremos vivir. Vale. Toma. A ver si queremos vivir. Ya está prendiendo. La visita no se ha abierto el hambre. Sí. A ver si la visita no se le ha abierto un poco el apetito. Y aún no sé coger la tecina, pero si me ayudan un poco. Ah, ¿eh? Muy bien. Sí. Bueno, vamos. Bye. Bye.